Y viene pasando, se ve que, bueno, será un grupo de vandálicos que están a la vuelta rompiendo y haciendo daño y lamentablemente en una institución que, como todos sabemos, como todas las instituciones deportivas en este caso le cuesta mucho hacer las obras y han destrozado cosas nuevas, eso es lo más complicado y no sabemos si viene también del lado de robos también y, bueno, sí, lamentable. Precisanos qué fue lo que estuvieron rompiendo en estas últimas horas. Y juntamos un poco un reclamo que viene de varios meses, pero básicamente hubo tres episodios puntuales. Un día faltó un lavarropa que se usaba para lavar todas las pecheras y todo en el baño que estaba, en la parte del baño. Y luego encontramos un estapial nuevo que habíamos hecho en esos estapiales de Luzá, rotos en varios lugares. Obviamente, de una manera a propósito, porque se ve, digamos, que eso es imposible que no sea un daño de una persona. O sea, no se puede romper así nomás. Y bueno, hace dos días atrás apareció el baño con todas las puertas rotas y sucio por todos lados. Y, por ejemplo, lo que es la parte de la instalación eléctrica, donde están las térmicas, todas en el piso. Eso es lamentable, lamentable porque no se sabe el porqué o la gana de hacer un daño a una institución que aglomera a todos los jóvenes, que cumple un robo importante y que le cuesta un montón económicamente poder dañar los daños que han pasado, ¿no? Exactamente. No deja de ser una cuestión lamentable, por ejemplo, un robo. Pero llama mucho la atención el hecho de destrozar las cosas de un club. A tanta crueldad, sobre todo también teniendo en cuenta que estamos hablando de clubes pequeños, que necesitan también del apoyo de la gente. Llama muchísimo la atención, además, en un pueblo pequeño como Hessler. Sí, lamentablemente son hechos vandálicos que por ahí, si bien es difícil tomar una denuncia hacia quién, básicamente todos por ahí podemos llegar a encauzar de dónde puede venir la cosa. Por ahí hay mucha gente que, qué sé yo, que por ahí tiene algún inconveniente o de noche, no sé, no trabaja o no sabe qué hacer y es una situación complicada y yo no sé si parecieran drogados porque realmente es una situación rarísima porque una persona normal en su cabal eso no lo hace. Entonces, queremos, damos de pensar de que es una situación puntual, que no es en contra del club, sino que es algo así, bueno, vamos a hacer este destrozo y de paso ya hay algo para robar, robamos. Esa es un poco la conclusión que hacemos. No apuntamos a alguien en particular, pero por ahí, digamos, el tipo de persona que viene a hacer eso está bajo alguna situación no normal, digamos, se le podría llamar. Claro. ¿Hicieron la denuncia correspondiente? Incluso la denuncia correspondiente, sí, como corresponde, para que quedan asentados. Y bueno, esperemos que puedan encontrar a lo mejor quién está haciendo este tipo de daños. En este caso le toca al club porque es una institución abierta donde tiene fácil acceso o por ahí saltar un tejido mucho más fácil que una institución que, bueno, trabaja sobre un edificio, ¿no es cierto? Esto es más fácil de entrar y hacer un acto vandálico, ¿no? Exacto. Y son todos daños que después se van a tener que reponer y los clubes en estos momentos no están para malgastar plata en cuestiones que ni siquiera, que ya están resueltas, tener que lidiar con estas situaciones es muy difícil. Y sí, porque son obras que, bueno, fueron esperadas hace mucho tiempo en el club y gracias a ellos se pudieron concretar. Son obras, por ejemplo, papel perimetral, todo una vía se quiso hacer y se pudo lograr hacer, todo con material nuevo. Y encontrarse al otro día que es columnas rotas, losetas rotas, cachadas, que eso, bueno, son materiales que no se vuelven a unir, ¿viste? Entonces, y después entran a un baño y te hacen este tipo de destrozo donde un baño es fundamental para un club. Y bueno, son todos costos que vos no los tenés y aparte de eso ya tenés que empezar a estar en seguridad. Entonces, por un par de inadaptados, logramos que un gasto impresionante porque ahora tenés que salir a comprar un sistema de seguridad o algo como responde, como para que no vuelva a suceder. Claro, claro. ¿Tienen idea de cuánto les puede llegar a costar un sistema de ese estilo? Y un tema, para poder tener el club controlado, tenés que hablar de 100.000 pesos y los daños que pasaron en el club, tenés que hablar de una silla bastante parecida porque entre que empezás a cambiar losetas, la mano de obra, entre que empezás a arreglar todos los baños, las puertas, y bueno, ni hablar de otras cosas también que estaban dentro de la denuncia que hacen un todo en cuestión económica y vamos a ver cómo sigue todo esto, ¿no? Claro, claro. Miguel, para ir cerrando, bueno, contanos en líneas generales cómo está el Deportivo Gessler en esta situación de la pandemia. Muchos clubes realmente la están remando hasta con lo que no pueden porque sabemos que es una situación difícil, no hay actividades y eso se hace muy complicado. Bueno, el club está, como todo club en estos momentos, está a Prado, lamentablemente no hay ningún tipo de actividad, solamente hay una mantención en el predio y bueno, nosotros tenemos todos los chicos practicando, pero realmente en estos momentos no se puede hacer nada hasta que se habilite realmente y Gessler tomó medidas también acorde a lo que necesitaba la provincia y bueno, está justo parado y a la espera de algún aviso, viste, los chicos están todo el día que preguntan y bueno, se verá qué es lo que pasa, ¿no?, con todo esto. Claro, no pudieron todavía retomar ninguna actividad deportiva. No, no, no se pudo retomar ninguna actividad, así que bueno, solamente se están haciendo mantenciones y solamente eso, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Esperemos que se sepa quiénes hicieron estos hechos allí en el club porque lamentablemente, es muy lamentable, desde aquí de San Carlos, obviamente que nos solidarizamos con ustedes y esperemos que pronto encuentren la respuesta porque estos daños realmente perjudican mucho a los clubes y hay que hablar a los clubes de la zona que sabemos que la reman muchísimo para tratar de salir adelante. Bueno, te agradezco y esperemos que esto se solucione y bueno, son cosas a remarcar y por lo menos decir, bueno, estamos detrás de lo que es todo y que bueno, el club no está solo y que podemos hacer lo que se pueda como para que estas cosas no sucedan. Para eso está la comisión y el pueblo también que está detrás de esto porque realmente el ciudadano genuino, el que quizás quiere que la institución no vaya adelante, que es la mayoría, está indignada con estos hechos y bueno, esperemos que se pueda encontrar el culpable o al menos que sea una llamada de atención como para que esto no suceda más porque si no va a ser complicado seguir trabajando y que te sigan rompiendo las cosas detrás, ¿no? Exacto, exacto, ojalá que así sea. Muchas gracias Miguel. Muchas gracias a ustedes. Hasta ahí la palabra de Miguel Giacosa, quien fue presidente del Deportivo Heller, actualmente...